Estamos a aproximadamente tres días del evento de Bandai Namco, un día después del anuncio de Dragon Ball Super Heroes del panel de Nueva York, de que Bandai Namco nos diga cositas, ¿no? En ese evento esperamos que sea algo respecto a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Hoy se han parado todos los vídeos de la historia que estoy subiendo de Xenoverse 2 y del Kakarot, llevamos dos días sin subir la historia, tranquilos, no la he dejado, la retomaremos mañana, ¿vale? Además vais a tener ciertos unboxings en el canal secundario y hoy os voy a comentar de todo lo que se sabe acerca de este nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 que se va a lanzar de aquí poquito, ya en cuestión de un mes, como mucho dos, vamos a tener este fantástico DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 con nosotros. Al final del vídeo vais a tener un unboxing de los chicos de Coach Media realmente especial. Como ya sabéis, hace poquito os he enseñado el videojuego aquí en el canal y lo subiremos al secundario. Muchas gracias a Gustavo y muchas gracias también a Carolina. Esto es un detallazo, es un unboxing especial del Big Ramble Creed Champions Boxing, ¿vale? Me gusta mucho Rocky, me gusta mucho el boxeo y vamos a ver qué hay en esta caja. Pero esto después de hablar del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, que es lo importante. Chicos, vamos ya a un DLC, yo ya he perdido la cuenta, el DLC número 14, ¿no? Creo recordar, estábamos ya por el... es que ya ni me acuerdo, ¿no? El nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿qué es lo que va a traer? Pues bueno, a falta de tres días para el evento, para saber qué es lo que nos van a enseñar allí, si van a enseñar un nuevo juego, si no, si van a anunciar la fecha del DLC y un nuevo personaje. A día de hoy, lo que tenemos claro, oficial y confirmado, es que la transformación Super Saiyan God, Super Saiyan Dios Rojo, en Dragon Ball Xenoverse 2, va a estar disponible con este nuevo DLC. También tenemos, se ha visto, ha salido a la luz, tres personajes nuevos, que sepamos. Tenemos a Jiren Full Power, un personaje que yo pienso que debería de haber salido mucho antes en Dragon Ball Xenoverse 2, pero que salga ahora, realmente va a ser espectacular. Tenemos también la salida de ese Gogeta base transformable en Super Saiyan, y veremos también si en Super Saiyan Dios Azul, que va a dar muchísimo, muchísimo juego en Dragon Ball Xenoverse 2, y lógicamente, tenemos a la gran Caulifla. Este es un personaje que también se echaba mucho en falta, ya que tenemos a Kefla, pero esto es lo más bombazo, ¿no?, de Dragon Ball Xenoverse 2, lo más bombazo de este DLC. También tenemos nuevas habilidades, nuevas misiones secundarias, y un tramo de la historia, donde Fu, pues sigue haciendo de las suyas, y a ver dónde nos va a desembocar. Todo esto me recuerda a Dragon Ball Super Heroes, la serie que estamos reaccionando aquí en el canal. Pero, pero, creo que los gráficos han mejorado un poquito, creo que Bandai está mimando mucho el Dragon Ball Xenoverse 2, y ahora con la nueva película de Dragon Ball Super, yo, en mi opinión, creo que sería bueno sacar un nuevo videojuego ya de Dragon Ball, o de la saga Xenoverse, o una nueva IP. Ya hemos tenido, en 2021, como guinda del pastel, el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, que nos ha sorprendido a todos con su gran framerate, pero esto es lo que tenemos en el DLC de Xenoverse 2. Tres nuevos personajes, historia, misiones secundarias, lógicamente en esas misiones secundarias vendrá ropa y equipamiento para nuestros determinados personajes, como puede ser la ropa de Caulifla, nuevos eventos, una nueva transformación que vamos a ver aquí en el canal, y todo eso, lógicamente, merece un gran like aquí en el canal, ¿no? Yo creo que lo merece ya solo, no solo por Dragon Ball Xenoverse 2, sino por todo lo que nos ha dado, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Todo lo que escucháis a partir de ahí, nuevos gráficos, nuevas cosas, es completamente falso. Lo único nuevo que hay aquí es esta camiseta de Goku, Vegeta, Bills, Wills y Freezer, que me queda realmente espectacular. Bien, yo sé que estamos pasando un momento en el cual, pues lógicamente, estamos subiendo la historia de Dragon Ball, que la ha visto mucha gente, no tenemos muchas visitas, pero nos mantenemos con la información de los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2. Somos top en información, lo vamos a seguir siendo durante muchísimo tiempo, y la verdad es que estoy muy contento de estar con todos vosotros y poder informaros. Recordad, oficial, tenemos, pues lo que os he comentado, un poquito de ropa, misiones secundarias, atributos, un poquito de Super Saiyan God por aquí, una Caulifla por allá, un Jiren Full Power por aquí con sus nuevas habilidades, un también Vegeta base con nuevas habilidades por allá, lo están dejando todo de una forma un tanto bonita. Como ya sabéis, Xenoverse 2 para mí es uno de los mejores juegos de Dragon Ball, me ha ayudado muchísimo, y vamos a seguir estando aquí. Os recomiendo que veáis, pues bueno, la serie de Xenoverse 2 que acabo de subir aquí, os recomiendo que veáis también la serie que estamos subiendo de Dragon Ball Z Kakarot, donde estamos disfrutando muchísimo, que activéis la campanita para no perderos ningún directo, y me sigáis en redes sociales, Twitter e Instagram, para cualquier cosa, ¿no? También tenéis mi canal secundario de Gameplays en la descripción, donde mañana vamos a hacer probablemente un unboxing especial, donde vamos a hablar sobre noticias de la actualidad de los videojuegos, como puede ser muchísimas cositas que se están viendo por ahí, y ahora, si os parece, vamos con el unboxing de esta caja, que realmente es espectacular. Voy a ir sacando cosas, porque Gustavo, la verdad es que se ha portado muy bien, y Carolina también, no esperaba este regalo, lo he recibido hoy. Tenemos para empezar, como es de Rocky y es de boxeo, un Desktop Boxing Set. Esto es un set para pegarle puñetazos, por si pierdes en directo en Twitch, en el Pokémon Unite, por cierto, podéis seguirme. Tenemos aquí una Punch Ball, que lo que hace esto, pues bueno, pues esto supongo que lo hincharemos, ¿vale? Lo veréis en Twitter, por si me queréis seguir o en Instagram, ¿vale? Lo hincharemos, pondremos esto, ¿vale? Y, pues bueno, me liaré a puñetazos, me liaré a puñetazos, ¿vale? Porque, pues porque bueno, porque esto que nos han regalado, la verdad es que es espectacular. Miraremos a ver los puñetazos que podemos pegar con esto, miraré a ver cómo se puede esto envolver. Pero oye, de verdad, no me lo esperaba. Muy contento con el regalo, muy contento con el juego, que vamos a tener otro episodio aquí, lógicamente, en el canal de YouTube. Pero esto me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Yo soy muy fan de las películas de Rocky. Como me gusta mucho el boxeo y mis compañeros de Coach Media lo saben, me han regalado unos guantes de boxing, ¿vale? Que son realmente espectaculares y que los voy a utilizar porque yo quería apuntarme a boxeo. Big Ramble Boxing, ahí lo tenéis. Entonces, con estos, con estos voy a ganar, fijaros lo que os digo, con estos voy a ganar a Floyd Mayweather. Le voy a retar ahora mismo, o a Logan Paul, y les voy a meter una paliza que los voy a reventar. ¿Sabéis? O sea, increíble. Por cierto, no fomentemos la violencia, ¿eh? Aquí. Y, lógicamente, al que le guste la película de Rocky, perdonad porque en este vídeo ha pasado de todo. O sea, es decir, yo acabo de llamar al chino para cenar porque no me da tiempo para hacer el vídeo y he tenido que cortar. Bien, esto lo vais a entender, mucha, mucha gente. Se trata de nada más y nada menos que del bañador de boxeo que utilizaba el señor Apollo Creed contra Rocky. Espectacular, o sea, espectacular. Lo que ha hecho Coach Media sin duda es el mejor regalo. No me esperaba menos de esta compañía tan cariñosa y tan importante. Gustavo, Carolina, os quiero. Espectacular, espectacular. No me habéis podido hacer un regalo mejor. Espectacular, gente. Vais a ver... Es que con esto me voy a tener que liar a pegar puñetazos. Es que voy a tener que liarme a pegar puñetazos. Y luego hay una caja aquí dentro, que no sé si será de aire, porque ya si me han regalado otra cosa ya es pa, 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 vamos, pa, vamos, pa, vamos. Nada, falsa alarma. Era una caja que estaba vacía. Espectacular. Voy a hinchar el punch este para meterle y en Instagram o Twitter tendréis las historias de esto porque realmente es espectacular. Gracias, chicos, por haber estado aquí. Gracias por haberme escuchado una vez más. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en todas las redes. Y quiero que me digáis si tenéis muchas ganas de conseguir este DLC de Dragon Ball o no. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!